... Bueno Guille, ¿qué tal esta temporada? Muy dura, viene linda. Esta temporada sí, arrancó lindo. Ya hay jugadores de más categoría. Cada año se suma alguno de los buenos. Este año está Luca, está Pelón, que eso le da un poco más de nivel. Hay más caballos. Los equipos más afianzados, los patrones más entusiasmados. Yo creo que esto va creciendo más que la velocidad esperada, casi. Y los ojos del mundo del polo cada vez se fijan más en Dubái. Yo creo que sí. Sí, como te decía, ya de tener un tipo como Pelón, acá dos o tres meses, cuando tenía Lucas Montevideo, realmente creo que eso va a atraer un poco más los jugadores de alto nivel. Me parece que viene avanzando. ¿Cómo está Japtur Polo? Japtur Polo siempre es un animador de estar peleando los torneos. Bueno, en este caso en la Silver les toca estar en la final subsidiaria, pero siempre están ahí, siempre están armaditos como para pelear. Sí, yo creo que el equipo este año está buenísimo. Te diría que, si bien los años anteriores no fue muy bien, este año es el equipo que más fe le tengo. Lamentablemente tuvimos un mal comienzo por una lesión mía en la presidenca, porque fue en Cantú, ahora de vuelta me volví a golpear. Feo. Sí, me pedí un golpe feo y creo que eso también, eso de entrar con un suplente, si bien es un gran jugador, Juancho, que entró en mi lugar, es como que desarmo un poco el equipo. Creo que ese día tuvimos un poco de mala suerte, así todo, también lo podrían haber ganado, creo que los chicos están jugando bien, los caballos rinden. Y nada, estamos optimistas para la de oro, que en realidad tuvimos la suerte de ganar la de plata el año pasado y este año queríamos encarar bien la de oro y creo que eso se está dando, estamos llegando bien, los caballos están bien y ahí vamos bien. ¿Tenés una presión extra, no tú, sino el equipo, por estar siempre ganando una copa en esta temporada y por haber tantos buenos equipos? No, yo creo que la presión siempre está, está porque es parte del laburo, es parte de lo que uno siente, es lindo tener presión, creo que de eso se trata todo esto y sí, presión siempre hay, por suerte venimos con años de éxito y espero que se sigan repitiendo este año. Ojalá, gracias. Ojalá, de nada. Gracias, Guille.